¿Dónde ver Mazatlán vs Pumas? Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX 2023. Un partido muy esperado por muchos de los fanáticos. Pero, ¿en dónde y a qué hora podrás ver este partido? Vamos a conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este vídeo. Este gran partido, dará comienzo el día de hoy 24 de febrero del 2023 a las 9 y 10 de la noche hora México. En Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico a las 11 y 10 de la noche. En Colombia, Ecuador, Cuba y Estados Unidos a las 8 y 10 de la noche. En Chile, Argentina, Paraguay a las 12 y 10 de la mañana siguiente. Ambos equipos se enfrentarán en el estadio, Estadio de Fútbol Mazatlán. Podrás ver y disfrutar de este gran juego por diversos medios. A través de Azteca Deportes, Estar Más y Espien, Azteca 7, Claro Sports, Easy, Telemundo Deportes, Universo y VIA Exi. Es de destacar, que en la tabla de posiciones, Mazatlán se encuentra de último lugar con un punto, mientras que Pumas de décimo primer lugar con 8 puntos. Pero, ¿tú quién crees que gane este partido? Déjanos tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante, dale like al vídeo y comparte.